Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, bienvenidos a un nuevo lunes de Farmeda Artefactos. Intento 100.000, buscamos el set de Armonía Fantasiosa para intentar equipar de una puñetera vez a Arlequino o a Clorinde. Quedan dos intentos, el de hoy y el de la semana que viene. En cuanto llegue a Natlan me olvido, al menos durante un tiempo de este dominio, a ver si... Ya sea hoy, ya sea la semana que viene, hay suerte. Empezamos. Vale, pues ya estamos aquí, como siempre, 5 resinas concentradas, full fe, ya poca, ya poca. A dos intentos de finalizar con este dominio, al menos ya digo, durante un tiempo, evidentemente. Después, en algún momento volveré. Y con todo lo que he gastado, poca fe tengo. Pero bueno, quién sabe, quizá, quizá hoy es el día y nos llevamos una sorpresa. Venga, ahí vamos. Primera. Primera concentrada. Bueno, uno y uno. Este me importa más bien poco. Y vamos bien. Bueno, daño electro. Me pueden haber salido dos o tres en todo este tiempo. Eso sí, feo como el solo. Y sí, lo voy a hacer. Me lo guardo full fe. O sea, si de las cinco subidas, tres, cuatro, cinco se van a ataque, me quedaría útil. O sea, ya estoy a ese nivel de desesperación. Sí, me lo guardo. ¿Algún problema? A ese nivel de desesperación he llegado. Venga. Seguimos. También te digo, estoy convencido que en cuanto lo suba, va a quedar peor aún de lo que se ve ahora al celo. Y venga, le damos un poquito por aquí. Le tiramos una ulti a tu casa. Cúrate un poco. No, no se cura porque las pelotillas se han quedado atrás. Vale, segundo intento. Venga, un casco, un relojito. Otro cáliz. Casco de vida del otro set que no me interesa para nada. Cúrate un cáliz de defensa con doble críticos y roles bajísimos. Pero ya podría haber sido el de Bono Daño Electro el que tuviera el doble crítico y no el de defensa. Me cago en la leche. Bueno, no pasa nada. Venga, no perdemos la fe. Hoy es el día del cáliz. Hoy salimos de aquí con el mejor cáliz que se haya visto en la historia. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Venga. Le damos un poquillo. Ulti 1, ulti 2. Y al piso. Me pierdo aquí. Vale. Intento número 3. Venga, dame otro cáliz. Vamos a hacer el día de los cálices. Dos relojes del otro set. Daño, rol mínimo, defensa y vida. Pasando. Ah, por otra. De momento, mal. De momento no vamos a engañarnos. Mal. Sí, he guardado el cáliz ese. Pero a ver. Lo he guardado por guardar. Porque realmente... Las posibilidades y la esperanza que tengo de que quede usable, ya no digo bueno, usable, son muy mínimas. Va, otra. Y has hecho la gracia de darme dos del otro set. Si pudiera ser... Pues no, no puede ser. Dos más del otro set. Una pluma horrible donde las haya. Y una flor más fea aún. Vaya desastre de día. Lo he dicho al empezar el vídeo. Quedan dos. Hoy y la semana que viene. Ya para la siguiente. Entiendo que habrán salido los nuevos dominios. El nuevo dominio. Los nuevos set de artefactos. De Natland. Con lo cual, olvidaremos durante un tiempo este dominio. Para centrarnos en el nuevo. En lo que toca. Y me parece que la recta final. El sprint final para intentar sacar algo. Está siendo incluso peor. Que todo el farmeo de los meses anteriores. Si es que se puede ser peor. A ver. Dame otra vez dos del otro set y ya. En serio, tío. Pero qué puto memes este, tío. De cinco concentradas. Las tres últimas. Dos, dos y dos del otro set. Y las dos primeras. Uno y uno. Con dos cálices pochos. Porque el que guarda era pocho, tío. En serio. De vida. Sí. El doble crítico en cálices de vida. De defensa y de su puta madre. La sabemos esa. La de darme el doble crítico en bono daño. Lo que sea. Eso ya. Ahí ya. Ahí ya no tanto, ¿verdad? Vaya basura. Vaya basura. Voy a gastar, mira, tengo 35. Voy a gastar 20. Porque estadísticamente, después de seis seguidos del otro set, me tendría que dar ya uno. De armonía fantasiosa. Al menos un último. Un último intento. Bueno, me dará otro de este y se quedará tan pancho, pero. Venga. Reventamos aquí. Reventamos un poquito aquí. Destruimos aquí. Me curo un poquito. Y nos vamos ya. No me hagas la gracia, ¿eh? No me hagas la gracia, ¿eh? No me lo puto creo. No me lo puto creo. O sea, después de darme seis seguidos, digo, bueno, con 20 me dará uno. Jamás se me pasaba por la cabeza que con 20 me diera dos, porque es algo que no me pasa. Digo, será el otro set porque ya toca, ¿no? No, toma dos y ocho seguidos de este set. Estupendo. Cali de ataque, horrible. Reloj de ataque, exactamente igual de horrible. Penúltimo día. Al menos durante un tiempo. De farmeo de artefactos del set de armonía. Resultado F así de gorda. La semana que viene volverá a intentarlo. Será la última. En cuanto llegue en Adlan la idea es hacer bastante farmeo, sobre todo al principio, de los nuevos sets, etcétera, etcétera. Y también, como no, quiero tener guardados bastantes artefactos para hacer relicario de los nuevos sets que me darán el relicario. Y a ver si conseguimos con eso sacar algo decente. También te digo, si casi después de cuatro años no sale nada porque iba a salir en Adlan, yo qué sé. La fe es lo último que se pierde. Bueno, en fin, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Un saludo hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.